Me dan una atracción, pero el tiempo no siento curador Y aunque una ley sagrada no sale flor Te siento dentro mío siempre Sentir sonorilla y las tardes frías me lastiman Estoy triste si no estás Piensa que lindo sería que juntos estemos algún día No te olvides que te espero en la de mi camino Verme sin ti me va a doler Pero no más que verte en paz Un hombre ideal Es tu anhelar Para ti no tengo mucho en su corazón Tu inocencia es una piedra con la que tropezas Y tu imaginación no son falsos Pero no importa cuando caigas Sigues adelante hasta ya no dar más Sin ti mi sol no brilla Y las tardes frías me lastiman Estoy triste si no estás Piensa que lindo sería que juntos estemos algún día No te olvides que te espero en el final de mi camino No